Música Pal Norte desea ser internacional. Anet.merida.eluniversal.com.mx Una nueva edición del Pal Norte se prepara en Monterrey con una alineación integrada por Muse, que en Softestoniaje, Sue, Enrique Bunbury, Justice, Gondwana y Franz Ferdinand, entre otros. Oscar Flores, uno de los organizadores del evento, aplaudió el carácter ecléctico de los invitados al encuentro del 20 y 21 de abril de 2018. Ya es el séptimo año y siempre nos ha gustado ir creciendo, tenemos siempre un mix de grupos internacionales y latinos. Por eso, se logró un cartel con muchos sonidos. Música El parque fundidora, tendrá 7 escenarios, entre ellos, uno sorpresa, que se ha vuelto algo de lo más esperado. El año pasado aparecieron, artistas como las que chup, cantando su tema, hacer eje, indica bailando Baby te quiero. Este año, se cocinan las sorpresas. Empezamos hace 4 años, el escenario sorpresa. Siempre son 2 artistas por día, que tocan sus éxitos. Los que van a este tipo de festivales no los ves, o nunca has ido a verlos pero si te dan ganas de escucharlos. Es sorpresa, y la gente lo toma muy bien. Hay mucha expectativa. Platicó. Música Panteón rojo, bando forces, zona ganja, el sa y el mar, bolo van, y paté de foie también integran el cartel. Sobre el uso de drogas, como la maruanana, a veces inevitable en los festivales, Oscar comendó. Tenemos mucha seguridad en los accesos, pero es algo que no se puede controlar, lo hacemos de la mejor manera posible. Música La gente es libre de hacer lo que quiera en un festival mientras no haya peleas. Siempre tratamos, de que la gente se la pase bien. No estamos en contra, o a favor. Nosotros respetamos. Indicó. Música 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 Gracias por ver el video.